David Pales, saludos a la rondalla magistral. ¿Sabe por qué será? Bueno, David Pales, ahí está. Un saludo para ti de parte de tus ex compañeros. Alejandra Alarcón dice saludos a Miriam Ángel y Luis Fernando y todos los demás. Es lo que dice. Claro que sí, saludos también para ella. José Duarte dice, Yachiri es mi prima saludos a las primos May, Gabo y Tío Anel. ¿Es lo que dice? Anel, aquí dice, y Tío Anel. Ah, sí, claro. Ahí está. Es parte, y qué bueno, es una gran satisfacción de tener expresamente ese respaldo, ese apoyo de nuestro auditorio, de nuestro público, mi querido José Ángel Luis. Pues sí, esto definitivamente no podría hacerse sin el apoyo de nuestras familias, de la gente que nos apoya, siguiéndonos, como en este caso hicimos la comentatoria por Facebook, y pues vemos, ¿no? La respuesta, aprovechamos un saludo para tantos y tantos amigos que pertenecieron a esta familia y que siguen perteneciendo, pero que por cuestiones de trabajo ya no pueden seguir de lleno, ¿no? Pero que les guardamos muchísimo cariño y con todo muchísimo respeto por todo lo que dieron a este grupo. Exacto. Voy a aprovechar ya que estoy aquí junto a, en medio de los jóvenes, de belleza, de talento, artístico y demás, a seguir plasificando con los integrantes y componentes de esta extraordinaria rondalla. ¿Qué te puedo comentar la rondalla magistral de Jalapa? Excelentes amigos, como lo dice aquí el compañero Ángel Apodaca, este, pues puros magistrales. Así es. Las canciones excelentes, o sea, todo bien, ¿no? Muy bien. Te damos las gracias por la invitación. No, y como decías, nos conocemos en muchísimos años, yo diría más de 20 años. Así es. Muchísimo más y siempre he reconocido tu talento artístico, musical, aparte de que eres una persona noble, agradable, respetuosa y, bueno, pues eso nos despierta el afecto y con mucho respeto a tu persona. Y bienvenido a tu casa. Gracias, Fernando. Yo quisiera platicar también con el compañero que está aquí, tu nombre. Omar Eduardo Hernández Amaya. ¿De dónde eres, Omar? De aquí de Jalapa. De aquí de Jalapa, claro que sí, pues te debías que ser de Jalapa, si no, no estuviera en la rondalla, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en la rondalla? Sí, aproximadamente casi tres años. Tres años. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia aquí, en esta gran familia? Pues aparte del compañerismo que tengo con todos mis compañeros, no es la redundancia. Sí. Pues he aprendido muchas cosas de cada uno de ellos y me sirve para mejorar cada vez más y dar lo mejor de mi ingeniería de la mañana. Además, la oportunidad de tener contacto con el público, de entregarles ese talento que ustedes tienen de manera muy especial, ¿no? Así es. Yo creo que es la más grande satisfacción. Claro, y que lo más importante es que la gente también es grande. ¿Y qué dice tu familia de esto? Pues ellos me apoyan, gracias a Dios, hasta ahorita. Y pues yo todas las veces que tenemos presentaciones, dedico mis canciones a ellos. Saluda, ¿no? Sí, claro que sí, un saludo para mi esposa, Sandra Magali. ¿Qué está escuchando? Levanta la mano y grita. Aquí estamos. ¡Ahora! ¡Salud! Claro, claro que sí. A ver, aquí otro jovenazo. Tu nombre completo, bienvenido a tu casa, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. Mi nombre es Alberto Méndez López y soy Vozmedia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aproximadamente llevo más de año y medio en la rondalla. Oye, ¿cómo te inicias en la cuestión musical? Es por un gusto. Me llevó, hace muchos años, mi hermano pertenecía a un tipo rondalla de amigos. Eso es. Y pues era yo, que quiere, como unos 5, 6, 7 años más o menos. Me llevaba con él a sus tocadas, cuando se reunían a tocar, a ensayar. Me llevaba a serenatas y poco a poco me fui metiendo a la música, me fue gustando. Y gracias a Dios llegué a esta familia que es Fundaya Magistral de Jalapa. Y he aprendido mucho de cada uno de ellos y principalmente de nuestro director Ángel. Es el que nos ha estado llevando. Aparte de tocar, de cantar, de ser suponente de este extraordinario grupo artístico-musical, ¿qué otra actividad realizas? Como trabajo, estoy en el Issste, de instructor de activación física. Extraordinario. Bien, ¿tu nombre nuevamente? Luis Alberto Méndez López, para servirte. Para sentir el auditorio.